Te veo, te veo Cautivante es el término que le podríamos entregar a las comparsas nocturnas de San Miguel de Bolívar Una pasión por la danza, por la cultura, por nuestras tradiciones Es lo que les estaremos entregando en el siguiente resumen que esperamos que todos ustedes lo disfruten Como un proyecto estratégico es que años atrás se lanzaron las comparsas nocturnas los sábados en San Miguel de Bolívar Aquí no solo que el arte se pone en manifiesto, el núcleo familiar se define Ya que es un feriado, la mayoría de los integrantes llegan a sus casas los sábados Y es este evento que les da la oportunidad de salir a compartir Como es característico, quien abre las comparsas es el Cauca Carnaval Estos carnavales de raíces que tenemos desde mucho antes Y queremos seguir levantando en adelante al carnaval lindo de San Miguel de Bolívar En este año que se ha elegido con justicia, haciendo honor y están haciendo énfasis a ser carnavaleros todavía como don Gabriel Camacho Vargas Junto a él, las autoridades nacionales del cantón y la provincia ¡Viva el carnaval! No podía faltar el respaldo de su familia Muy felices de que se haya elegido a nuestro padre como Cauca Carnaval de San Miguel 2016 Y él sabe que lo representa de la mejor manera Es una emoción muy grande, nuestro padre es la mejor persona, la persona más importante en este carnaval de San Miguel de Bolívar Está representando a su hermano mayor Gerardo y evocando a la memoria de papá Mariano Camacho Un gran representante de la dinastía, un gran representante del cantón San Miguel Somos gente así de la comunidad, o sea, nosotros somos carnavaleros de toda la vida Todos hermanos estamos muy orgullosos, muy emocionados de que las autoridades se hayan fijado en una gente humilde, campesina Que se ha trabajado mucho por sacar adelante a toda la familia, igual en representar a la población Es una alegría inmensa al darnos cuenta que estamos rescatando nuestra cultura Y a mi padre que es un campesino de cepa y un carnavalero de cepa La raíz y la sangre carnavalera lo llevamos en nuestro corazón El Cauca Carnaval aviva a los presentes a despertar el sentido carnavalero A cada paso recibe el apoyo de su gente y él les brinda unos segundos de su carisma En las esquinas, en las veredas y hasta en los balcones Se ubican los amigueleños para ser testigos de este acto especial Todos los años se despliegan esfuerzos para que la ciudadanía continúe con esta tradición que son las comparsas Somos parte de este carnaval, somos 200 personas En esta oportunidad estamos invitados por la alcaldía de San Miguel Tenemos una pequeña representación de lo que hacemos Y los invitamos al Carnaval de Pasto en Colombia A principio de año es un carnaval espectacular Con música, con danza, con artistas en vivo ¡Que viva San Miguel! Somos el grupo indian danza tradicional de Checa Venimos ofreciéndole una danza tradicional que se llama el baile formal de los arcos Saludando con todo cariño a San Miguel ¡Que viva San Miguel! Las comparsas nocturnas con música y danzantes de diferentes rincones de nuestra tierra Ellos reciben a sus visitantes Como hoy lo estamos festejando el sábado de Desfile de la Alegría Les mando un mensaje Que vivamos la fiesta en paz Y que viva San Miguel, cuna de la cultura Bueno, representamos a nuestra fiesta mayor del Indy Raimi San Pedro y San Pablo, compañeros, aquí en estas fiestas de San Miguel ¡Contentos! Toda esta energía viene de aquí, de la Pachamama Del público de estos carnavales ¡Contentos de poder estar aquí! Urbia Andina y Coriguara Unas felices carnavales a todos ustedes ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva San Miguel! ¡Viva Esmeraldas! Somos la Corporación Artística Tierra Negra Internacional de Esmeraldas, Ecuador, trayendo un poco de la tradición oral de nuestro Esmeralda, pues fusionado con la música de la bomba, y pues mostrarle también que Esmeralda también hace tributo a San Miguel en sus maravillosos carnavales. Así se termina esta ruta especial, con imágenes de nuestra tierra y sus bondades. Te veo una ocasión más, impulsando las tradiciones y costumbres de nuestra tierra. Este especial es presentado gracias al auspicio de Dr. Ángel Llanos Hidalgo, abogado especialista Dr. Alex Amaniego, notario del Cantón La Concordia Señor William Arteaga, presidente del GAT Parroquial Rural de Ayuriquín